¡No tengo que ir! ¡Para dos, tres, dos, más! ¡Oh, qué chulo! ¡Yo tengo una marilla! ¿Y me ha atropellado la policía? ¡Eh, dos rayas de policía, por qué? Los rayas, ¿dos rayas lo has dicho? ¡No, dos rayas! ¿Dos rayas de policía, en serio? ¡Hala, tú, tú, tío, tío! ¡Me ha atropellado! ¡No es mal que te parece un corto marido! ¿Y? ¡Nooo! Desculpe Es lo que te iba a decir, monta Creo que te ha muerto Monta, monta, monta Monta, monta, monta Monta y tuércelo Entre los dos, entre los dos Dale por detrás ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No Ah, vale, vale Ya está, ya está No, me caí No, me caí Uff, no se llenamos de moto ¡Qué grande! Pues me subo yo Creo que me hicieron Ahora tú hicimos la más Ahí va, ahí va ¡Jejejeje! ¡Jejeje! Monta, monta, monta ¡Vamos, va 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 jucuuu! ¿Jos, jos, jos, jos Monta, tío, monta con la bici Me pongo ahí Me pongo ahí ¿Qué hago, me monto? Sí, sí, sí Un salvo Ouais, se vale Ahí va, tío Es poco yo quiero subir ahí Bueno, no, da igual Ya lo que te está ponando Monta con la bici, por favor Te tengo, te tengo ¡Eres mío, Jonu! ¡Vámonos! ¡No mueres! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué gracioso! ¡Qué! ¡Bravo! ¡Ha jodido las dos excavadoras! Me cago en la leche ¡Eh, eh! ¿Pero qué os he dicho yo? ¡Parar, parar! ¡No, no, no paráis! Tal vez nos hemos cebado un poco Pero solo un poco, ¿vale? ¡Eh, eh! ¡Yo le he dicho, yo le he dicho, eh! Vale, ya estamos en paz ¿En serio? A ver, voy yo con una furgoneta Y yo, si te veo, Edu ¡Uy! ¡Que viene, Jonu! ¡Que viene, Jonu! ¡Que viene, Jonu! ¡Hala! Aquí nos vamos a hacer la Jonu Tío, ¿cómo has metido una bici aquí, Edu? Saltando Ya te vale, tío ¡Eh! ¡Venga, todos aquí! ¡A los Mario Bros! ¡Cuidado, Jonu! ¡A ver, vamos a ver! ¡Eh, foto, foto! ¡Miradona! ¡Yo quiero hacerla de cojonudo, tío! La miniatura es esto, sin duda Es verdad, todo es cojonudo ¡Tú, tú! Vale, ya está, entramos, entramos Oye, detrás del todo Un poco, un poco Un poco Un poco más a la derecha ¿Vosotros alguna vez habéis subido un solo alpro? ¿En qué? Oye, ¿alguien tiene C4? Sería muy gracioso todo Por eso lo digo Sí, aquí somos un impotente, chaval Aquí no nos pueden hacer nada Es que no, a ver A lo mejor hay ganas de crimógeno ¡Eh! Que ha sobrevivido Un pibe, ¿no? Edu ha sobrevivido, tío Eso es inmortal, es un hacker O un hacker O... Tenía el modo pasivo También, también Pero yo no sé dónde estaba eso ¿Pero que sí, Jonu? Vale, ya, tranquilo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que aparez tú y ya me sigue la polis, ¿sabes? ¡Me mata, me mata! ¡Corran, corran! ¡Hola, Miguel! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Oh, dinero hay aquí! ¡Cuidado, que me cae baja! ¡Yo, tío! Jonu viene aquí para morir, tío ¡No puede ser, tío! ¿Eh? ¿Sabéis que si empezamos a correr así? Algunos se cagaban cayendo al suelo Se dice correr y empujar, algunos se caen ¡Tío! ¡Ahora volver a correr para allá! ¡Me cago en todo! ¡Qué pereza! ¡Batido de Paco! ¡Pues parece que era así! ¡HOLI, eh! ¡Eh! ¡Que me he quedado bugueado! ¡Mira cómo me he quedado! ¡Están en una bici, Paco! ¡Están en una bici! ¡Ahí va! ¡Pues para ir a muerte! ¡Me muere! ¡Le estaba drogando, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está haciendo daño! ¡Uh! ¡Qué mal ha sonado eso, Jonu, tío! ¡Tío, tío! ¡Va a quitar la pasta! ¡La pasta de la tía! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Eres malo! ¡Eres muy malo! Soy mala gente de todos, o sea... ¡Hola! ¿Yo soy hombre en bici? Oh dios, casi te digo Hola Paco, es que te quiero ver, que esperas? Va, Mari, piéntalo, que tu puedes Yo lo consigo, me recordaría que Alguien se hiciera así y luego hace A ver, tu quédate quieto Paco Quédate viendo la parte Vamos, uy A ver, y yo ahora, voy a poner aquí Espérate, que hay una vida en medio Que te cae Que me caigo A ver, quédate A ver, no, ahí no puedo Tío Eh, que me salió del tubo No, yo te veo dentro Yo estoy fuera Yo te veo dentro, ah vale Ahora si que te veo fuera Ahí va Voy a empezar a beber Tío, vamos, a ver Quiero beber Eh, que haces? Tío, deja de echarme del tubo A ver También quiero ver si es el tubo Vale, 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 vale Vámonos en el tubo, al tubo ¡Al tubo, al tubo! Hola, hola, hay esta luz Que me llaman Hola, Toco Creo que se ha caído Oye, ¿te puedo romper la botella? Lo dudo Venga Venga, la Coca-Cola Edu, ¿cómo has metido la baby? Saltando y todo, mira, deja que meta esa Trae Vale, gracias No, dámela Espérate Me ha probado, empieza así de una vez Tío, queréis dejar el decaeos 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 Decadente Decadente es esto que estamos haciendo Una vez, ya está Uy, me he pasado Uy, espera No, creo que voy a meterte aquí mejor Voy a ver si me salió Puf Vale, quita el por ahí ¿Perdad, dices un bug? Ahí va Ahí va, ahí va El quanto Es malo, es Mi tubo Si, pero soy yo el primero en entrar, ¿vale? ¿Qué tubo dices? Si El tubo desde todas las policías que están afuera apuntándonos ¿Sabes? Cajo, tío, ajo te mueras en el tubo Tío, que Edu tiene puesto... ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí va! Tío, te has pasado, ¿eh?